Hola queridos amigos de Voces, soy Cecilia y aquí vengo a traerles una joyita, para mí una joyita, de Javier Villafañe. Javier Villafañe, titiritero, que ha escrito muchísimas obras de teatros para chicos, pero esto que yo les voy a leer ahora es para adultos. Y buscando la biografía de Javier Villafañe, encontré una biografía que nos cuenta muchísimo de él y que la quiero leer entera, de Wikipedia. Javier Villafañe nació en Buenos Aires el 24 de junio de 1909 y murió el 1 de abril de 1996. Fue titiritero, poeta y narrador argentino. De adolescente solía concurrir al Teatro del Barrio de la Boca, como espectador del Teatro de los Pupi Sicilianos, creado y dirigido por un matrimonio originarios de la isla italiana, de los que él se hizo amigo. El 26 de junio de 1933, construyó su títere presentador de todas sus obras, Maese Trotamundos, se llamaba el títere, que daría origen a un legendario personaje que es parte de muchos de sus libros. Con su carreta, la andariega, recorrió, en principio, junto a su amigo Juan Pedro Ramos, la Argentina, y luego también Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela. El Teatro de Títeres, la andariega, surgió después que, desde un balcón de su casa, vieron a un joven viajando detrás en una carreta cara al cielo, por lo que decidieron comprar una jardinera y un caballo. Y así nació el Teatro de Títeres, la andariega, en una carreta. La primera función de títeres fue en un baldío, en el barrio de Belgrano, en octubre de 1935. Mientras él viajaba en la andariega, enseñaba a los niños de las escuelas a construir sus propios títeres a partir de una calabaza y con la técnica de papel maché y cartapesta. A su vez, se dedicaba a la escritura de poemas, de cuentos y obras de títeres que representaba, recogiendo también los dibujos de los niños para ilustrar sus cuentos. Las escenografías, escuchen esto, de sus obras, eran realizadas por artistas plásticos como Emilio Petoruti, Antonio Berni o Elsa Fábregas. En una oportunidad, durante el año 1940, vivió en la barca de un amigo alemán llamado Karolus, de la ciudad de Guadalajú, barca a la que llamaron la andariega del río. También, teatro de títeres. Y en 1940, recibió una beca de la Comisión Nacional de Cultura para divulgar la actividad títeretera. En Venezuela, vivió después de que en 1967, su libro, Juan el Zorro, fuera objetado y retirado de circulación por la dictadura militar, imperante en esa época en la Argentina, por lo cual debió exilarse. Retornó a su país en 1984, luego de la otra dictadura militar, cuando volvió la democracia. Y recibió numerosos premios, en los que se incluyen dos premios Conex de Platines en 1984 y 1991, y un premio Conex, Diploma al Mérito, en 1994. Y, bueno, yo les voy a contar que mi padre, en su juventud, en un tiempo, fue ayudante de Javier Villafañez, y viajó un tiempo en la andariega. Estos cuentos que yo voy a leer ahora, de Javier Villafañez, son cuentos cortos de amores y de ancianos. Javier Villafañez ha sido un gran olvidado de la narrativa argentina. Javier Villafañez, fue un cuentista no siempre infantil. Y acá va el primer cuento, que se llama El viejo titiritero y la muerte. A ver qué les recuerda de los que les leí antes. Salió de su casa con el teatro al hombro. Iba silbando, como todos los domingos, y en el camino lo atajó la muerte. Entonces, el titiritero sacó del bolsillo un títere, casi tan viejo como él. Era el anunciador. Lo calzó en la mano derecha, su acostumbrado cuerpo, su piel, y con la voz del anunciador le dijo a la muerte. Respetable señora, le ruego que espere unos minutos. Él, y señaló al titiritero, a sí mismo, jamás llegó tarde a hacer un espectáculo, y quiere justificarse, ¿comprende? La muerte dio un paso atrás. El viejo titiritero guardó el título en el bolsillo. Cruzó la calle. En la esquina había un teléfono público. Metió la moneda en la ranura y marcó un número y dijo, habla el titiritero para disculparse. Hoy no puede hacer la función. Volvió a cruzar la calle con el teatro al hombro. Sabía quién lo estaba esperando en la vereda de enfrente. Qué hermoso, ¿no? Bueno, su titir enunciador. El próximo cuentito se llama El anciano y el nieto o la ley de la herencia. El abuelo tenía un lunar en la mejilla izquierda. El nieto tenía un lunar en la mejilla izquierda. El nieto le decía al abuelo, esta noche no se haga pis en la cama. El abuelo le había dicho al nieto, esta noche no se haga pis en la cama. El nieto llevaba al abuelo de la mano. Cuidado, ahí viene un automóvil. Cuidado, ahí viene un automóvil, le había dicho el abuelo al nieto cuando lo llevaba de la mano. El nieto le contó al abuelo el cuento de Caperucita Roja, el mismo cuento que le había contado el abuelo. El abuelo lloraba con un ojo de vidrio. No llore, el lobo no se comió a Caperucita Roja. No llore, el lobo no se comió a Caperucita Roja, le había dicho el abuelo cuando el nieto lloraba. El nieto amacaba al abuelo en una hamaca en el mismo parque donde el abuelo había amacado al nieto. El nieto tenía una novia. El abuelo le acariciaba los senos a la novia del nieto. El nieto le dijo al abuelo, no le acaricie los senos a mi novia. Bájese de la silla, le había dicho el abuelo al nieto, no le acaricie los senos a su abuela. Los senos de la abuela ocupaban toda la sala de fotografía. Cuando murió el abuelo, el nieto lloraba con un ojo de vidrio. Qué hermoso cuento, ¿no? La vida, las vueltas de la vida. Todo lo que hizo el abuelo con ese nieto, el nieto después lo hizo con el abuelo, cuando el abuelo volvió a ser niño. Aquí va otro que se llama El peral. Cuando Claudia tenía seis meses, la madre la acostó a dormir la siesta bajo la sombra de un peral. Era verano y el peral estaba cargado de frutos. Unos meses después, Claudia empezó a gatear alrededor del peral. Era otoño y el peral sentía el andar de Claudia sobre sus hojas secas. Un domingo, el padre de Claudia hizo una hamaca con una marera y una soga que ató a una rama del peral. Y Claudia, tenía tres años, se sentó en la madera. Cuando el padre dejó de hamacarla, siguió meciéndose en el peral. Claudia cumplió seis años y fue a la escuela. El peral la veía salir por la mañana con sus cuadernos y un moño en las trenzas. Después, al mediodía, la veía regresar desde la rama más alta. El peral amaba a Claudia. Claudia estudiaba bajo la sombra del peral. Leyó a Salgar y a Julio Verne con la espalda apoyada en el peral. Una vez, cuando leía un cuento de Horacio Quiroga, la gallina degollada, el peral sufría. Las ramas del peral temblaban. Febrero. El peral estaba cargado de frutos. ¡Qué peras maravillosas da este peral! decían los vecinos. No cabían en la palma de una mano. Cada pera era más grande que una mano abierta. Una siesta. Un hombre saltó el cerco de la casa. Tenía barba y los brazos velludos. Claudia había cumplido 15 años. Leía bajo la sombra del peral. Vio acercarse al hombre y cerró el libro. El hombre le acarició los cabellos y la besó en la boca. Ella abrió las piernas y se vio en los ojos del hombre. Al peral lo acharon unos meses después. Se había secado. Su tronco y sus ramas sirvieron para leña. Un precursor, ¿no? Javier Villafañe. Un cuento que nos habla de los abusos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Estos magníficos cuentos de Javier Villafañe. Que para mí siempre fue el titiritero con cuentos para niños. ¡Qué sorpresa! Espero sorprenderlos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!